... Deja de mirarme a los ojos, ¿crees que estoy loco? ... Sin ti, sin ti el mundo sería mejor o peor Un hombre de principios atrapado en un laberinto, ajeno al éxito Aquí no vengas de profesor, rezo a mis caídos por su paz y porque me saquen de esto Cuentos con finales feos, cumplo penitencia, disciplina, eso es lo que os hace falta La diferencia es que no lo creo hasta que no lo vea, sé que soy real a mi verdad, entre mil mentiras Los números del reloj diciendo, ¿qué haces despierto? La lluvia suena en el tejado y me retumba en el cuerpo, tarde o temprano Caeré como recuerdo lejano Deja de mirarme a los ojos, ¿crees que estoy loco? Aquí cogemos mentirosos, antes que cojo, creo en lo que veo No es lo que me dice otro, tengo un cúmulo que me hace dormir poco, primo Estamos aquí por algo Deja de mirarme a los ojos, pienses en apretar esa mierda, mi hermano, mi hermano, mi hermano Estoy contigo también, loco Deja de mirarme a los ojos, pienses en apretar esa mierda, mi hermano, mi hermano, mi hermano Estoy contigo también, loco, loco, loco Ahora que voy a llamarte amor, o princesa, o mi yo Si luego me dispara la mínima, mi sonrisa ya no volverá, volverá Igual que aquellos que supe que son tolumis, perdí lo que tenía que perder Ángel, te corté las alas con la envidia del hombre El peor enemigo es creer que el que te quiere es fiel Ni tu mejor colega, ni tu amor, llámame loco distinto Pero las cosas seguirán como son Lo que tuve se voló como una relación con el tiempo A mí me jodiste es la cabeza La tormenta de mis ojos no es porque no me hagan nada No es porque no me hagan nada, es porque son unos hijos de puta Antimundo, ni nada ni nadie, solo yo, solo yo Me he dado cuenta de que estoy solo yo La paranoia es parte de mí Pero prefiero estar así a ser como uno de vosotros Deja de mirarme a los ojos Pienses en apretar esa mierda Mi hermano, mi hermano, mi hermano Estoy contigo también, loco Deja de mirarme a los ojos Pienses en apretar esa mierda Mi hermano, mi hermano, mi hermano Estoy contigo también, loco Loco, loco, loco Mi hermano, mi hermano, mi hermano Estoy contigo también, loco Estoy contigo también, loco Deja de mirarme a los ojos Mi hermano, mi hermano